¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy quería otro vídeo sobre la transición y lo que debería hacer la pelvis en la transición. Tengo un palo de alineación aquí para intentar daros otro ejercicio para ayudaros a entender lo que debería hacer la pelvis en la transición y el palo nos va a ayudar a darnos un poquito de retroalimentación sobre la calidad del movimiento de la pelvis en la transición. Entonces, breve repaso. ¿Qué es lo que debería hacer la pelvis en la transición? Desde la perspectiva lateral, lo que se esperaría es un ligero aumento de la inclinación de la pelvis hacia adelante en la transición. Típicamente, el juego de élite, pues acabaría la subida con quizás 20, entre 20 y 25, 20 grados quizás de inclinación de la pelvis. Lo que se ve en la transición es un aumento, un ligero aumento de esos grados. Entonces, vuelve a coger 2, 3, 4 grados de inclinación y acaba, cuando está más o menos en esta posición en la bajada, con la pelvis casi con la inclinación máxima al largo de todo el recorrido. Lo que se suele ver muy a menudo, muy a menudo con los amateurs, es una pérdida enseguida del ángulo. Entonces, el ángulo tiende a aplanarse enseguida y no hay un aumento del ángulo de la pelvis. Desde la perspectiva frontal, muchas veces esto es consecuencia de una rotación interna de la cadera derecha, la rodilla derecha, empieza a impedir el espacio entre las rodillas. Desde la perspectiva lateral, la vía del cinturón se acerca a la línea de tiro, el talón derecho empieza a levantarse y esto muchas veces, muchas veces, pues acaba haciendo que la línea de swing vaya excesivamente a la derecha del objetivo con toda esa consecuencia, pues típicamente, que corresponden con esa llegada. Entonces, con el palo de alineación, lo que vamos a hacer es meterlo aquí en el cinturón y así ves que sobresale un poco por los dos lados de la cadera. Entonces, si hago una subida y si hago esto, hay como un conflicto del palo, el palo, los brazos, el palo entra en contacto con el palo de alineación que tengo aguantado aquí, el cinturón. En cambio, si lo hago bien, si lo hago bien, hay espacio, el palo pasa claramente por delante, por delante del palo de alineación y mis brazos, el codo derecho también está por delante. En cambio, lo hago mal, como he comentado antes, pues el palo rápidamente se coloca por delante del codo, no tengo espacio, estoy obligado a entrar excesivamente de dentro a afuera, no consigo rotar lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio, igual que aquel que os enseñé hace un mes más o menos con el balón suizo aguantado entre el trasero y una pared, si me alejo, el balón se cae al suelo. En cambio, si aprieto y me inclino un poco hacia adelante en la transición, pues aguanto el balón en la pared. Entonces, este ejercicio va más o menos en la misma línea, es para daros un poco de retroalimentación inmediata sobre la calidad del movimiento. Y veis aquí que mis brazos, el codo derecho y el palo, está claramente por delante del palo de alineación. En cambio, hago esto y tengo esto por delante, el codo se queda atrás. Entonces, una manera bastante gráfica de ver las diferencias entre un buen movimiento de la pelvis y un movimiento que podría llegar a causar problemas. Desde la perspectiva frontal, si lo hago bien, verás más desplazamiento a la izquierda en la transición. No estoy invadiendo este espacio con la rodilla derecha. Y si lo hago mal, ves que enseguida, enseguida tengo la rodilla invadiando el espacio, el codo se queda atrás respecto a las costillas y provoca esa entrada de dentro a afuera. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, espero que te haya ayudado y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. 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 Adiós.